Caballero Bonal echa mucho hacia afuera un mundo épico con un sentido del humor, en muchos casos, fantástico y siempre tratando de encontrar una gran complicidad con el lector. Se analiza mucho constantemente y es una poesía que camina mucho en los senderos de la libertad, tanto en la libertad de obra como en la libertad de búsqueda. Podría haber elegido otros, pero la obra de Caballero es extensa, no dejo nunca de escribir y, claro, tantos años dan para muchos versos y dan para muchas coincidencias. Leeré unos, podía leer otros. De hecho, yo ahora, hace un momento, le daba las gracias por haberme invitado a releer otra vez su poesía y volver a sumergirme en ella, que es lo que he hecho durante estos días, porque ha sido un aprendizaje fantástico, por varias razones. Primero, evidentemente, por la coincidencia entre lo que ellos escribieron y lo que a mí me hubiera gustado escribir como una canción. Después, porque ellos son un espécimen de poeta muy musical. No todos los poetas, no todos los que escriben poesía, escriben poesía fácil o cantable. El autor de canciones, el autor de letras, de coplillas, llámale como quieras, tiene unas características muy especiales. Y algunos poetas manejan también un ritmo y una rima que se acerca mucho a la letra de canción. Machado, Hernández, Salvat, en fin, muchísimos, pero bueno, los que yo he elegido para hacer canciones son así.